Música Bueno pues aquí seguimos en la segunda parte del tutorial del álbum de vacaciones y vamos a empezar a hacer todas las solapitas y estructuras de las páginas aquí como veis yo lo tengo ya todo cortado y preparado las medidas las veréis en pantalla y vamos a empezar cortando pues bueno antes de cortar vamos a elegir los papeles que nos interesan que es lo que estoy aquí haciendo y los vamos a cortar los papeles base que voy a llamar van a medir 20 y medio por 20 y medio Música Música veis esto es el papel base de 20 y medio por 20 y medio os recuerdo que las hojas son de 21 por 21 de tal manera que queda un pequeño margen blanco que hace que el papel resalte aquí como veis estoy planteando un poco como voy a colocar los papeles Música como veis coordino los tonos Música he escogido pues un total de 12 papeles esta es la página 1 que va a llevar un bolsillo doble y sus medidas son las siguientes Música 21 por 6,8 son dos restos de papeles que tenía los voy a troquelar con esta perforadora que es de Martha Stewart y no sé por qué estas onditas me recuerdan a tema marino a las olas del mar y cosas así cosas mías Música Para pegar los papeles base a nuestras hojas pues voy a utilizar cinta de doble cara Música Música Esta es de 2,5 centímetros y como veis la corto con la regla Música Así las tijeras no se me llenan de pegamento Música 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 Y para pegarlo como siempre os digo en mis vídeos yo uso este truco que es despegar solo una parte y cuando ya lo tengo bien centrado pego esa parte y ya puedo ir pegando el resto de esta manera intento evitar que se me tuerza al pegarlo porque donde cae la cinta doble cara ya luego no se puede mover ya lo sabéis Música Música Voy a utilizar un pegamento en este caso estoy usando nubo que es muy buen pegamento es un poco carete eso si pero pega muy muy bien y con muy poca cantidad es rápido es un pegamento muy muy recomendable Música Música y además es que lo pega todo todo Música Música Como tengo que pegar un papel decorado antes de pegar el segundo bolsillo pues lo voy a dejar aquí para hacerlo después Ahora vamos con la página 2 que va a llevar una sola pita que mide 21 de alto por 11 y medio de de ancho y le voy a hacer una marquita de un centímetro que es la sola pita que voy a pegar el papel decorado ya os digo es cortarle un poquito más pequeño al gusto vale medio centímetro más pequeño por ejemplo Música 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 Yo aquí lo estoy rectificando un poco Música porque está demasiado grande para mi gusto y lo estoy rectificando para que se vea un poco más de margen blanco Música 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 Esta sola pita la voy a pegar en la parte izquierda bueno como este vídeo es muy visual pues veo que así se entiende bien pues nada lo pego con nubo otra vez acordaros de cortar las esquinas un poco en ángulo para que no se vean mucho después y no os preocupéis porque cuando peguemos el papel base pues taparemos esa sola pita que hemos pegado aquí ya me veis metiendo otro cabezoto la cabeza que no falte en los vídeos Música 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 y claro hay que ponerle un cierre en esta ocasión he decidido que le voy a poner un imán y ahora ya pues ya puedo cubrirlo con papel decorado Música y bueno pues lo voy a dejar así porque en la parte interior yo creo que miraré que restos tengo vamos a la página número 3 que voy a hacer unas puertecitas así que se abran pero que no me tapen toda la página como una especie de ventanita entonces tengo dos piezas de 18,5 por 10,5 con una solapa de un centímetro Música Música corto en ángulo las esquinitas que os decía antes de la solapa o la pestaña mejor dicho Música bueno bueno en realidad con la solapa mide 11,5 vale pero bueno aquí podéis adaptar a la medida que queráis mirad he calculado la mitad y he dado un centímetro en cada margen superior e inferior de tal manera que a mi lo que me interesa es que quede bastante alineado veis y va a llevar solapa escondida por lo tanto yo lo que voy a hacer es alinearlo al centro me voy a marcar la línea voy a hacer lo mismo en el otro lado y luego pues con el cúter voy a cortar esa línea os lo repito por si no lo habéis pillado he hecho una línea al centro y luego he dejado un centímetro en el margen superior y un centímetro en el margen inferior y de los laterales pues como lo he querido alinear al centro ya está aquí pues nada un poco de paciencia y cuidadito debo confesaros que a mi lo de esconder las solapas en el interior no se me da muy bien veis pues por ahí vamos a meter las solapitas y al haberlas cortado en ángulo pues entran más fácil ahora pues lo pegamos con cinta de doble cara y con pegamento líquido ya lo vais a ir viendo es importante abrirlo por si se ha salido algo de pegamento vale y retirarlo antes de que se nos pegue y ahora con cinta de doble cara pues lo reforzamos para que ya no se nos mueva y lo mismo en el otro lado aquí viene la parte más complicada que yo quería eso que esté alineado entonces pues poquito a poquito y ya os digo que hay que ser bastante preciso a la hora y cortar recto para que esto quede bien veis como estoy aquí dale que te pego forzándolo un poco para que me quede alineado pero al final me gusta el resultado ya lo vais a ver bien esos son los papeles decorados que he elegido y he decidido que vamos a cerrarlo con un imán también me encanta hacer cierres con imanes estos imanes los he comprado en aliexpress son bastante potentes son de neodimio busco que tengan N50 N52 que son los más potentes y que sean pues de aproximadamente un diámetro de 8 8 milímetros y de grosor un milímetro si no los encontráis me podéis pedir que os los deje en la cajita de información el enlace el enlace que son los deje Gracias por ver el video. Para la página 4 vamos a necesitar una pieza de 17 x 11 cm, otra de 16 x 12 cm, otra de 6,7 x 16 cm. Y van a llevar los dobleces marcados a un centímetro. Y van a llevar los dobleces marcados a un centímetro. Y van a llevar los dobleces por la parte interior. De tal manera que se va a abrir así como estáis viendo. Hacia la derecha se va a abrir. Y la otra solopita queda en la parte superior. Que es la que va a ir encajada en la base, en nuestra hoja. Y por la parte delantera, con la pieza más pequeña, la voy a pegar formando un bolsillo. Como tengo que elegir papeles decorados, antes de pegar el bolsillo lo estoy sujetando con un clip. Y ahora esta estructura ya os digo que va a pegarse, pues he decidido que por detrás del papel decorado. Para que no se vea nada de pestaña. No lo he medido eh. Lo calculo a ojo y lo pego. Y para que esto se sostenga, más imanes. El segundo imán, pues lo voy a ocultar en la parte trasera, ¿vale? Es la cara B de... Bueno, no, no. No es la cara B. Es la parte de atrás de la hoja decorada. Perdón. Nada, cinta doble cara y a pegar. Bueno, como tenía este trocito de papel decorado, he decidido que lo voy a utilizar. Así que como veis, no lo mido, simplemente lo hago a ojo. Lo apoyo sobre tal, sobre el papel, le hago una marquita por donde quiero cortar y ya está. Pues nada, voy a pegar este papel. Y después, ya voy a pegar el bolsillo. Un poquito. Música 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 Lo vamos a dejar así. Y luego ya buscaremos restos de papeles. Vamos con la página número 5 que voy a usar. Dos trocitos de papel de 21 x 10 y de 21 x 12. Y le vamos a hacer pliegues por un extremo, por extremo largo a un centímetro. Música De tal manera que vamos a tener una solapa más grande y otra solapa dos centímetros más pequeña. Música Primero pego la grande a nuestra hoja base. Música La alineo al borde. Música Importante, aseguraros que no se os sale el pegamento. Música Ya veis que yo uso mucho la... El hueso de plegado, la plegadera. Y esta que era dos centímetros más pequeña. Música O uno. Ay, no me acuerdo. Bueno, un poco más pequeña, lo vamos a dejar ahí. La voy a pegar encima de esa, justo al bordecito también. Música Si, dos centímetros más pequeña. Que me estoy haciendo ya que unos líos lo tenía que anotado. Música Entonces el efecto es este. Solapita, solapita. Y voy a hacer un cierre con un brad que se mueva. Música Me lo voy a apuntar. Para que no se me olvide porque lo tengo que poner después. Música Música Eso me va a sostener la solapa pequeña, pero la solapa grande... Música La solapa grande lo voy a pensar después. Y ahora lo que me estáis viendo es que he pensado que... Que voy a hacer esta técnica. Que en vez de troquelar, como... Esto lo he hecho con unos restos. Pues le voy a añadir la puntillita troquelada después. Por lo tanto, ¿qué he hecho? He cogido unas tiras de... Creo que eran de cinco centímetros. Las he troquelado, las he recortado y las voy a pegar así por debajo. Que luego al ir el papel decorado por encima no se va a notar. Queda un efecto un poco diferente, pero también me gusta. Es una manera también de usar mucho los restos de papel que nos quedan. Música 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 Pasamos a la página seis, que va a ir así, va a llevar una estructura aquí pegada en zigzag que se abre. Que la haremos después. Ahora pues ya tengo la doble y la pegaré. Cinco y dos, siete. Página siete. Para la página siete voy a necesitar esta pieza que mide 21 por 18 con el doblecito aquí a un centímetro. P nasze. Sí, sí, sí. Le marcamos, cortamos en un cordillón también los arrugado습 a estasсятas. así, y listo. Vamos a necesitar dos piezas de papel de 17 x 10,50. Quiero hacer el doble, pero como no me llega, voy a añadirlo con esta tira que mide 2 centímetros. Entonces, esta tira que mide 2 centímetros y esta tira que mide 2 centímetros. Vamos a hacer la falsa pestaña. Mira, la idea de esto es, esta solapa va a quedar así. Aquí vamos a tener una, y aquí vamos a tener la otra. Esta quiero que se abra hacia arriba, entonces le pondremos la pestaña. Y esta quiero que se abra hacia abajo y le pondremos la pestaña aquí. Para no liernos, vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 Bueno, he decidido que voy a darle cierto efecto desgastado, entonces estoy aquí rasgando los bordes de las solapas con esta herramienta, que si no la tenéis no pasa nada porque podéis aprovechar el filo de unas tijeras para rasgarlo. Eso sí, hay que tener cuidadín, no sea que lo rompamos, con mucho amor hay que hacer esto. y al Brasil, muchas lugares eh así, como el petrador es activo. Gracias por ver el video. Pues bien, ya que lo tengo pegado, lo que voy a hacer es pensar un poco que cierre y le voy a poner a esto. Y estoy pensando en que igual uso un trocito de lazo y lo ato. Voy a usar esta puntilla que me gusta el tono así como arena que tiene. Ya veis que ya tengo los papeles preparados. Voy a cortar dos trozos de la misma altura que la página. Ya veréis como los pego. Aquí en teoría lo estoy haciendo un poco a ojo. Quiero que acabe en el borde. Pero bueno, para vuestra información os voy a decir que más o menos. ¿Veis? Creo que me quedé por ahí. A unos 5 centímetros creo recordar que voy a pegar el lacito. Todo depende de hasta donde os llegue vuestra hoja, ¿vale? Pero bueno, esto yo creo que no tiene ningún misterio. Lo pego con un poco de nubo. Y luego pues lo refuerzo con un poquito de, para que no se me mueva, de cosita de doble cara. Y lo estoy pegando en la hoja base, en nuestro sobre, ¿vale? Luego eso pues va a quedar oculto. Con el papel decorado. Y no se va a ver nada. Y bueno. Vamos a ir terminando este vídeo. Y en el próximo vídeo vamos a terminar las páginas que nos queda por hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias por ver este vídeo. Y como siempre, si os está gustando, por favor, dadle a like. Y si no os está gustando, pues lo siento mucho. Pero he hecho lo que he podido. Así que nada. Desearos que paséis un gran día. Y nada. Besucos cucos para todas y todos. Y nada. ¡Gracias. Gracias por ver el video.